Los metadatos de las fotografías los encontraremos en la pestaña Metadatos y en este apartado tenemos por defecto los metadatos que vienen con las imágenes, es decir, la información que la cámara guarda en el archivo, ya sea RAW o JPG. Fíjate que tenemos el nombre del archivo, la resolución, el tipo de formato, la fecha de disparo. En estos datos vemos la información de la cámara, del modelo que hemos usado, la información de las características de disparo, el ISO, la velocidad, el diafragma, si hemos disparado el flash, la distancia focal del objetivo, todos los datos que vienen directamente con el archivo. Excepto que la fotografía en alguna parte del proceso no sea un archivo RAW y se haya eliminado esa información. Si no se ha eliminado, siempre encontraremos aquí esta información. Esto hace referencia a los datos EXIF, que son los que vienen directamente a nivel interno. Y después tenemos los IPTC. Estos datos sí que son datos que nosotros podemos modificar. Podemos poner, por ejemplo, el creador. Esto lo podemos ya introducir directamente en la cámara o lo podemos introducir en Capture One. A parte del creador, podemos poner datos como teléfono de contacto, mail, página web. Todos estos datos almacenados en las imágenes nos indican el autor y datos de contacto, así como si la imagen está protegida por copyright. Dentro de estos datos rellenables podemos introducir todos los datos que nosotros queramos y podemos copiarlos de fotografía a fotografía o guardar una configuración. Fíjate que en este caso tenemos puesto el creador y podemos poner, por ejemplo, los datos de contacto, la página web, así como diferentes datos que podemos ir introduciendo. Una vez tenemos todos los datos que nos interesan, fíjate que si seleccionamos otra imagen, estos datos no los contiene. Podemos seleccionar una imagen de referencia con los datos introducidos y seleccionar una o más imágenes, vamos a la herramienta metadatos, a la flecha de doble punta y le decimos que queremos copiar los metadatos marcados, en este caso los que hemos modificado. Le decimos aplicar y ahora cualquiera de las fotografías que hemos seleccionado contendrán estos metadatos. Pero si no quiero seleccionar una fotografía para copiarlos y aplicarlos a otra imagen, puedo guardarlos. Para ello vamos a la parte superior de la herramienta metadatos, a las tres rayitas y pulsamos y podemos decirle guardar preajuste personalizado. Indicamos guardar. Dentro de metadatos podemos seleccionar qué metadatos queremos guardar o seleccionamos metadatos y nos copiará todo. Con lo cual, si algún campo está vacío, se puede eliminar en la imagen que copiemos estos metadatos. En este caso no hay más metadatos que quiero copiar. Le digo guardar. Indico el nombre en el concepto de los metadatos y le digo guardar. Ahora cualquier imagen que no contenga esos metadatos, puedo ir a las tres rayitas y simplemente cargar este preajuste. También puedo crearme un estilo en el cual cargue estos metadatos y cualquier fotografía que esté importando o disparando directamente al revés de la cámara, también los puede aplicar directamente. Para ello vamos a la pestaña de ajustes y en estilos y preajustes, en las tres rayitas, le decimos guardar estilo personalizado. Y dentro de todas las opciones indicamos que nos aplique, que copie los metadatos. Guardamos y ponemos metadatos y el nombre. Lo guardamos como estilo y ahora lo que conseguimos es que cualquier otra imagen, si vamos a estilos personalizados y cargamos los metadatos, lo cargará en esta imagen. Primero revisamos que no están exactamente estos metadatos colocados y ahora cargamos el estilo con los metadatos incluidos. Si ahora vamos a la información de metadatos, ya están todos los metadatos colocados. Si vamos a hacer una importación o estamos disparando directamente a través de la cámara, en ajustes, estilos, estilos personalizados, podemos cargar directamente estos metadatos. Así conseguimos que las imágenes que carguemos en el programa directamente ya tengan los metadatos que a nosotros nos interesa. Gracias. 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 Gracias.